Usted nunca va a vivir una vida de excelencia si usted no cuida el testimonio de sus hermanos. Cuando hablan de un hijo, no están hablando del hijo, están hablando del padre. Es decir que cuando José le decía a su padre las malas acciones de sus hermanos, lo que él estaba haciendo era cuidando el nombre del padre. Usted nunca va a vivir una vida de excelencia si usted no cuida el testimonio de sus hermanos. Si usted no cuida el testimonio de su padre. Voy a decir más claro para que usted me entienda. Si usted no cuida el nombre de esta casa, lamentablemente, usted no tiene la marca de esta casa. Si usted no cuida el nombre de su padre espiritual, entonces usted no tiene la excelencia, la genética. Si usted no cuida el nombre de su padre.